Hola amigos, hoy vamos a ver caídas de personajes en Disney, pero antes deja tu like y suscríbete si, si, amas a ver videos, si no lo haces de pasera, se prepara a el Momo, bueno comencemos, también tenemos robots, llamantes o babob, gracias a Nelly en el primer comentario. En el cielo, cuando ya llegó mamá increíble y se le cayó el este, ahí está yo creo, chill, se cayó la cara, es que el trigo anda pusiendo, ahora vamos con el otro, este más la ha caído del lado, vamos con el otro, es este, se cayó el booty, hola, va, como se cayó el booty, pero lo que hay son veredos no es un booty de verdad, vamos con otros caídas de personajes Disney, bueno chicos, espero que les haya gustado este video, a este booty, pobrecito, se le cayó su cabeza, entonces tienes que compartir con sus videos, si no eres un, un puerco, si, ok, compañero, no es un poco.